El Amor ¿Por qué me haces tanto daño? ¿Por qué tuvo que ser así? Cuando despierto ya no te tengo Camino solo, estoy sufriendo Tengo la tele para olvidarte Y todo me recuerda a ti ¿Qué voy a hacer? Si eras mi musa, mi ilusión Eras la reina de mis sueños La dueña de mi inspiración Te pido Dios que creces el tiempo Y la devuelvas por favor Te pido Dios Me la devuelvas Te pido Dios Tengas clemencia Por mí Por todo el amor que le tengo Te pido Dios La regreses contigo Porque la amo El amor que sentías tú por mí Se terminó Has acabado con mis sueños hoy ¿Por qué te extraño tanto, tanto? ¿Por qué me haces tanto daño? ¿Por qué tuvo que ser así? Cuando despierto ya no te tengo Camino solo, estoy sufriendo Tengo la tele para olvidarte Y todo me recuerda a ti ¿Qué voy a hacer? Serás mi musa, serás mi musa, mi ilusión Eras la reina de mis sueños La dueña de mi inspiración Te pido Dios Te pido Dios Regreses el tiempo Y la devuelvas por favor Te pido Dios Me la devuelvas Te pido Dios Tengas clemencia Por mí ¿Por qué tuvo que ser así? Cuando despierto ya no te tengo Camino solo, estoy sufriendo Prendo la tele para olvidarte Y todo me recuerda a ti ¿Qué voy a hacer? Serás mi musa, mi ilusión Eras la reina de mis sueños La dueña de mi inspiración Te pido Dios Regreses el tiempo Y la devuelvas por favor Te pido Dios ¡Te pido Dios Me la devuelvas Te pido Dios Te ingreso Vengan a mi margen Te pido Dios